Veo un poco crispados y nerviosos. Lleva el señor Iglesias unas semanas preocupado por si el Partido Popular gana o no gana las elecciones. Usted, que las ha perdido todas hasta ahora, sea sincero, nunca creyó que llegaría a estar en el Gobierno o a ser vicepresidente, porque usted es vicepresidente gracias a un señor al que no le ha importado engañar a todo su partido y a todos sus votantes con tal de pactar con usted. Usted lloró de emoción en la investidura y ahora toda España llora de la frustración de tener el peor Gobierno en el peor momento. Llorar mucho, pero gestionar poco. Colocar a los amigos en la puerta giratoria sí, pero poco más. Por tanto, reflexionemos sobre su utilidad. ¿Cómo es posible que un señor haya atravesado toda España pasando por Baraja y no le hayan detectado el virus? ¿Van a empezar otra vez, como con el 8 de marzo, ocultando información? ¿Van a cesar a la Guardia Civil en Baraja? ¿Van a echarle la culpa a los presidentes del Partido Popular, a la señora Ayuso, Por las miles de vidas que están en juego, les pedimos que no conviertan a Barajas en el nuevo 8 de marzo. Pablo Casado les ha pedido prorrogar los ERTE hasta final de año. Un pacto cajal por la sanidad y ayudas al sector turístico. En serio, acéptenlo. Su Gobierno ya está reduciendo el salario de los trabajadores públicos, señor Iglesias. Se empieza recortando los sueldos en Renfe y se acaba mandando a miles de personas al paro. No salimos más fuertes porque miles de trabajadores, miles de pymes y autónomos se están quedando atrás y eso ya no podrán ocultarlo. Pero, señor Iglesias, una última pregunta. Responda concretamente. El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores? Gracias.